En busca del sueño americano, hace 22 días salieron hacia los Estados Unidos dos personas, parejas, esposos, y al regresar y en ese camino se encontraron con las autoridades de los Estados Unidos y fueron detenidos. El esposo de esta persona está poniendo la denuncia porque se le ha desaparecido su esposa, ella es de nombre Osiris Yamilet Hernández Rivera, su esposo que está queriendo saber de su paradero porque él ya regresó, está acá en Olanchito y quiere saber del paradero de su esposa, su nombre. Mi nombre es Samuel Ramos, la verdad estamos preocupados por la desaparición de mi esposa porque la verdad nosotros salimos con rumbo hacia los Estados Unidos y la verdad nosotros no hemos tenido ninguna llamada de ella, ninguna respuesta de ella, los agarraron juntos y bueno la verdad yo estoy acá en Olanchito y a ella no sé por qué no la han deportado para acá. ¿Por qué no se saben ustedes de ella si fueron detenidos en el mismo momento? Sí, la verdad nosotros fuimos detenidos al mismo tiempo y lo raro es que a ella por qué no me la deportan y entramos al mismo tiempo con ella, lo tuvieron al mismo tiempo y a ella la dejaron ahí en Tustla Gutiérrez, igual a mí y no sé por qué la verdad no la han deportado. ¿Estaban en el mismo lugar o estaban en diferentes lugares? No, pues la verdad ella se quedó ahí en Tustla Gutiérrez, en la posta 1 de Tustla Gutiérrez, igual yo en la, este, nosotros que nomás los llevaron donde están solo los varones, ahí la verdad no sé cómo se llama, desconozco el lugar, pero sí en celdas diferentes. ¿Cuántas personas iban con CED? Íbamos ocho y dos niñas. ¿Las demás personas ya están acá, ya las regresaron, las deportaron? Sí, todas están acá, todas están en Olanchito, solo ellas que no me la han deportado. ¿Y han tenido algún tipo de comunicación, ha llamado ahí? No, nada, nada, la verdad nada, estamos preocupados por eso también. ¿Hace cuántos no saben de ella? Desde que lo fuimos de aquí, desde que, o sea, de unos 15 días pongámoslo por ahí, no sabemos nada de ella. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 24 años. ¿24 años? ¿Tenían ustedes hijos? No, la verdad no. No tiene, pero entonces, ¿qué es lo que exige usted? ¿Saber que se pueda comunicar con usted o que alguien le diga que puedan decirle? Pues sí, si alguien tiene alguna información de ella, igual que ella también pueda llamar, alguna llamada para la familia y para mí, si es posible. ¿Número telefónico donde se puedan comunicar? Este, 9722-8306. Repítalo, por favor. 9722-8306. ¿Con quién se comunican? Con Samuel Ramos. Bueno, Samuel Ramos, preocupado por esta situación, su esposa desaparecida en el sector, viajando hacia los Estados Unidos buscando nuevas oportunidades y en el camino se encuentran con las autoridades allá y no, en el momento, las detuvieron a los dos y detuvieron a varias personas y su esposa no encuentra noticias de ellas. Entonces, está buscando la manera como poder tener comunicación y saber qué ha pasado con su esposa. Con imágenes de Erick Llanes, Luis del Arca. Volvemos a Estudios Principales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!